Just get me out there Bueno Pues además de eso tenemos El modo campaña Es decir, el modo un jugador De esa manera podemos, aparte de compartir la experiencia multijugador Podremos jugar nosotros de manera offline Tenemos una historia ahí encima Y además chicos, si entráis en titanfall.com Os podéis inscribir para la alfa Y lo podréis probar en un stress test Que van a hacer de los servidores y podemos ver En primera mano, en fricilla, como es Titanfall 2. Vamos a pasar a una de las Bombas de EA que es Battlefield 1. Más de 60 millones De jugadores en todo el mundo y además Han metido ahora mismo 64 jugadores Por partida, Tony. Eso va a ser Una auténtica locura Va a ser una auténtica guerra Tenemos muchas cosas que con Battlefield 1 De hecho mucha gente estaba pidiendo ya Que hubiese juegos basados en guerras Pasadas Necesitábamos y podemos llevar Atención, hay un montón de cosas que bueno Todavía están por desvelar Pero podemos llevar amigos Hasta un maldito dirigible Y eso Que es enorme EA ha confirmado que había Que había más de 17 Cosa que ya sabíamos Porque era evidente Como va a faltar la cita Pero bueno Sé que muchos de vosotros Sois muy de competitivo Sé que necesitáis De esa competición Pues EA va a hacer mucho Mucho énfasis en eso Y va a sacar Tres nuevos tipos de juegos O sea de modos Para que vosotros podáis participar En diferentes competiciones EA Major Challenger Y Premier O sea vamos a ver Por donde se va Por donde se desarrolla eso En el primer torneo ya de Madden Veremos que tal Y que es lo que nos llega a nosotros A España Y si hay algo en FIFA Que es muy popular Veremos, veremos Ahí está Tenemos también Víctor Que hablar de más Epic Andromeda Bioware Lo ha vuelto a hacer amigos O sea tenemos mucha más libertad Es un mundo abierto Podemos interactuar Con otras razas diferentes Que encontremos en los planetas Podemos interactuar con los animales Para hacer que se conviertan En aliados nuestros O sea tiene una pinta Y además amigos Han cambiado a Frostbite Lo cual se nota En las imágenes que hemos podido ver Que se ve increíble Bueno yo tengo unas ganas tremendas Hay donde se me han puesto Los pies de gallina Y todo cuando lo estaba viendo O sea que veremos Que tal Enseando no me da Que te quiera I love you forever in my heart Bueno Tony También tenemos que hablar de Star Wars ¿No? Ah la puerta nos acompaña Te acompaña Tendremos que hablar de ella ¿no? Supongo Por supuesto Nuevo contenido descargable De las próximas películas Para Star Wars Battlefront Tremendo Tremendo Una pinta En 2018 Tendremos de parte de Visceral Un nuevo juego ¿no? Si, si por supuesto Soñamos que venía El juego de Visceral Y también el de Respawn Entertainment Y por supuesto No hemos hablado Pero Billion The Old Republic Sigue ahí A ver cuando Cuando lo podremos cazar Y sneak peek ¿no? Ha habido por ahí Como has visto ahí Que estaba sucediendo algo Veremos que tal Mucho Star Wars Mucha fuerza Como la que tenemos nosotros Estamos aquí en L3 Dándolo todísimo Victor ¿Cuántos vídeos pueden ver al día? Pues hasta 3, 4, 5, 6 No sé, millones Un montón de vídeos aquí Suscríbete Quiere estar al día De Conexión PlayStation En L3 En L3 En L3 En L3 Mi nombre es Alex Hunter En L3 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 En L3